...quien había sujetado a Hércules, mientras Chiqui lo conectó con un tremendo manoplazo... ...y ahora de nuevo, Barrabás se mete en el camino para proteger a Chiqui... ...y de nuevo con la manopla, a la misma cabeza, más sangre en el rostro del Hércules... ...y esto es una injusticia, Hércules se llama combatiendo contra un árbitro... ...que está totalmente parcializado a favor de su íntimo amigo Chiqui Estar... ...y otra vez con la manopla, mientras Barrabás discutía con el público... ...y ahora Chiqui Estar le dice, a mano limpia fue el golpe... ...y Barrabás quiere buscar ahora, pero ustedes y yo sabemos que no va a encontrar nada... ...porque él no quiere encontrar nada, se dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver... ...y en este caso Hércules está en serias dificultades ante un árbitro... ...que está totalmente a favor de Chiqui Estar, conectó un buen golpe Hércules... ...pero ahora Chiqui Estar saca de nuevo la manopla y atóngala... ...paralizó al Hércules, el golpe fue potente... ...a la lona Hércules Ayala al comienzo del encuentro, Chiqui Estar no quería entrar al cuadrilátero... ...hasta que por fin lo hizo, el árbitro Barrabás detuvo a Hércules... ...y fue en ese momento donde Chiqui con la manopla hizo el primer daño a Hércules Ayala... ...y aquí están los resultados, Hércules tratando de responder a un ataque furioso, salvaje... ...y con una manopla del rey de la lucha libre que está sintiendo los golpes de Hércules Ayala... ...tremendo marronazo, se dobló Chiqui Estar... ...y Barrabás luce preocupado, manda a seguir la acción Hércules conectando de nuevo... ...y a Barrabás como que no le gusta mucho esto, la sangre salpica la camisa del rayo... ...conocido como el demonio del ring, Barrabás... ...y aquí está Hércules Ayala, sacó a Chiqui Estar con tremendo golpe... ...y Barrabás le llama la atención, observen esto, le dice que no puede pegar con el puño... ...y esta vez Hércules no le va a hacer caso, agarra Chiqui, lo choca de cabeza contra el poste del ring... ...y esta vez Chiqui Estar recibió el impacto de un Hércules Ayala ensangrentado... ...y aquí el árbitro le llama la atención, le dice que no puede hacer eso... ...viene Chiqui Estar y lo sorprende, Hércules Ayala lo choca de cabeza contra la verja... ...y ahora Chiqui Estar, quien se está bebiendo su misma sangre... ...ojo por ojo, diente por diente... ...Barrabás pendiente a lo que sucede... ...el doctor Héctor González muy cerca de la acción... ...y seguro que va a tener que coger puntos esta noche... ...tremendo el golpe... ...Hércules Ayala conectó con furia... ...y el árbitro dice que no puede hacer ese tipo de maniobra... ...el público le dice a Hércules que acabe al rey de la lucha libre... ...se nota en la camisa del árbitro la sangre de este encuentro... ...el árbitro vuelve al ring... ...y aquí Hércules choca de cabeza de nuevo... ...a Chiqui Estar contra el poste... ...el conteo... ...el árbitro le exige a Hércules que regrese... ...y ahí está el rey de la lucha libre... ...wow... ...profundas las heridas... ...se nota claramente... ...y cuidado con Chiqui... ...vuelve de nuevo... ...a la fuente de sus trampas... ...esa manopla escondida... ...y seguro que Barrabás... ...va a distraer a Hércules... ...para permitirle la tarea... ...a Chiqui Estar... ...ahí está Hércules... ...Chiqui Estar a la carga... ...pero esta vez... ...Barrabás no pudo ayudarlo... ...Hércules bloquea... ...están peleando por la manopla... ...y está desesperado Chiqui Estar... ...y ahora es... ...Hércules... ...a Tangana... ...tremendo el manoplazo... ...y Chiqui Estar... ...a brincar como un canguro... ...lo mandó a la lona... ...y ahora Barrabás le llama la atención... ...le ve la manopla... ...se la ha quitado... ...y observen esto... ...ante la sombra de todos... ...manda a sonar la campana... ...y le da la victoria... ...por descalificación... ...a Chiqui Estar... ...dígame usted si esto no es un robo... ...Barrabás... ...le dio la victoria... ...y ahora le llama la atención... ...a Hércules dice... ...te descalifiqué... ...porque utilizaste la manopla... ...Barrabás le ha dado la victoria... ...por descalificación... ...y Barrabás sigue ahora... ...culpando a Hércules Ayala... ...Barrabás ha logrado su propósito... ...ayudar a Chiqui Estar... ...y ahora se ríe... ...y va a abandonar... ...el área del cuarilátero... ...para irse hacia los camerinos... ...pero cuidado... ...por aquí vienen los supermédicos... ...viene José Luis Rivera también... ...y han tirado Barrabás a las manos... ...de Hércules... ...que le quita la manopla... ...y creo que va a comenzar la venganza... ...de Hércules Ayala... ...Barrabás con miedo... ...a Tangana... ...a la misma cabeza... ...Barrabás recibió el manoplazo... ...al centro... ...y ahí está Hércules... ...midiendo a Barrabás... ...cuidado... ...Hércules... ...con unos ojos... ...en este momento... ...de pocos amigos... ...y le conecta... ...de nuevo el manoplazo... ...sobre Barrabás... ...que está sangrando ahora... ...Hércules Ayala... ...agarra la pierna... ...y con la manopla conecta... ...mientras tanto... ...los luchadores técnicos... ...están cerca del cuarilátero... ...ahí está... ...amigos... ...es tremendo lo que estamos viendo... ...Hércules Ayala... ...en dura batalla... ...con Chiquestar... ...fue descalificado... ...y ahora se está vengando... ...Hércules Ayala conectando... ...con la manopla... ...la pierna... ...y miren ustedes... ...el baño de sangre... ...Barrabás... ...bañado en sangre... ...los luchadores técnicos... ...protegiendo... ...que nadie puede entrar... ...por si acaso quieren venir los rudos... ...y aquí está la llave que ha hecho famoso... ...al Hércules Ayala... ...la figura cuatro... ...invertida... ...y esto se quiere caer aquí en Chauco... ...llave peligrosísima... ...Hércules Ayala lastimaba mucho... ...con esta llave... ...Barrabás... ...bañado en sangre... ...está pagando el daño que hizo... ...Hércules... ...quiere fracturar en las piernas... ...no hay árbitro en el ring... ...porque es el mismo árbitro... ...quien está siendo castigado... ...y los luchadores técnicos... ...no le permiten a los rudos... ...que quieren entrar... ...y están rodeando el ring... ...por aquí viene el árbitro... ...vienen los dos árbitros... ...hacer que Hércules... ...suelte la llave... ...pero amigos... ...creo que el daño... ...ya ha sido realizado... ...la presión de Hércules Ayala... ...no tarda mucho... ...y Barrabás está gritando... ...y adolorido... ...bañado en sangre... ...él hizo trampas... ...con Chiqui estar... ...y aquí ha pagado... ...el precio... ...carísimo... ...de meterse con Hércules Ayala... ...ahora Hércules está obedeciendo a los árbitros... ...entre los dos árbitros... ...están quitando la llave... ...y Hércules Ayala... ...ha logrado desquitarse... ...los técnicos lograron... ...evitar que entraran... ...los luchadores rudos... ...Hércules se ha vengado... ...vamos a mostrarles amigos... ...lo que sucedió luego... ...aquí vemos el momento... ...cuando se llevan en camilla... ...a Barrabás... ...hacia el camerino... ...y ahora les vamos a presentar... ...los primeros auxilios... ...que les prestaban... ...el doctor Héctor González... ...y los paramédicos... ...a Barrabás... ...en estos momentos... ...yo lo que hice fue... ...inmovilizar la pierna... ...le puse este yeso... ...provisional... ...porque de hecho hay que hacer... ...unos estudios radiológicos... ...si hay fracturas en el tobillo... ...hay que hacer un estudio radiológico... ...ver cómo... ...en qué posición están los huesos... ...correcto que este... ...este es provisional solamente... ...exactamente... ...pero Hércules Ayala... ...no importa lo que le hayas hecho... ...a Barrabás... ...lo que me hayas hecho a mí... ...tú lo vas a pagar bien caro... ...y tú lo sabes muy bien Hércules Ayala... ...así que Hércules Ayala... ...nos vamos a enfrentar... ...el sábado que viene... ...tú y yo... ...tú y yo personalmente... ...y esto no se ha terminado... ...porque lo que tú le has hecho aquí... ...al rayo Barrabás... ...lo vas a pagar bien caro... ...Barrabás... ...dile lo que le va a pasar a Hércules Ayala... ...de ahora en adelante... ...Hércules... ...tú sabes que yo fui legal en el ring... ...todo el mundo lo supo... ...te descalifiqué porque usaste... ...maña... ...prohíbe la lucha libre... ...pero tú crees que lo que hiciste... ...lograste tu empeño... ...quizá el que tenía en tu mente... ...pero acuérdate... ...vuelvo a Puerto Rico... ...pero vuelvo con el campeón... ...de la AWF... ...y tú sabes de quién yo te hablo Hércules... ...mira mis piernas Hércules... ...estoy sufriendo y voy a sufrir... ...pero más vas a sufrir tú... ...cuando te ahogues... ...en tu propia sangre Hércules... ...ya lo sabes... ...Barrabás volvió... ...con dolor...